Un brujo Sabio en su cueva Hace tanta magic Derritiendo en su cazuela Todo ese puto plástico Al principio es fácil Un lapicero sin puntería Y yo hago porquerías Porque quería Ya sé que no eres mía Y tampoco diva No quiero ser tampoco tuyo Así que te seguiré diciendo mentiras No me cambies de tema Haz tus deberes Para hacer lo que haces Quédate en casa Y aprende a conocerte Y no me busques Busco la muerte Me duelen mis manos Soy más que siempre Los compas del diario Haciendo eso El cementado Equilibrio no sirve Hay un lado que tiene más peso En ayunas Le entrego el cuerpo Si en verdad resucitó Quiere decir que así Estuvo muerto No me salen los cálculos El tiempo es demasiado El dinero se sigue gastando En malos ratos Y el dinero Lo vendí Y no me servía Cuando será el día En que no aprenda A confundirla Estoy crudo y no No tengo ganas de nada ¿Qué pasó ayer? Nada Me voy a tardar Un poco más De lo normal No quiero que me escuches Si solo vas a cantar Ya me he aburrido De reventar Tu estúpido sonido Ahora que el polvo Se trafica en líquido Yo no debí de haber visto Aquel documental Ya no quiero ser rockstar Ellos me caen mal No debí de haber tomado Esas tres de más Ya no quiero que me ames Me caes mal Tómalo todo y corre Empuja en el camino No creas en las moralejas De Disney No puedes corquer Tu destino Algo cierto Y me gusta el cuento De Aladino Primero robamos Después enganchala Maldito y listo Y tú sin conocerme Y sin conocerte Y tú sin conocerte Y sin conocerme Esta mala vida Es excelente Pero eso no sale En la tele Eso no se ve En las pelis Eso lo aprendí En la calle Ahí en la calle Y que otro cuento Quiere Ya váyase a dormir Ya son más de las 12 Y yo salgo a hacer sufrir Al cuerpo le está agradando morir No se estorbas tú Largo de aquí Yo no me voy a ir Le regreso Bala por bala A la ruleta Yo no soy un gangsta Pero sé Quien la quiere muerta Escupir tanta shit Solo va a agregar pretextos Palabras dichas Y corazones en pedazos Mientras eso sucede Yo mato mis costumbres Mientras todo se quema Yo bailo en la lumbre Y te van a decir Que la culpa es mía Ya que se despreocupen Le faltan hojas a mi biblia Por ejemplo Yo ya no admiro a nadie más La mayoría cree que es alguien Y no ¿Verdad? Nah Mis vecinos Solo estropean las cosas Solo viven para ellos En sus pequeñas casas Aprendiendo la fuerza mala Yo me quedo con mis amigos Fantasmas Y por eso las cosas pasan Por eso a veces las cosas pasan Toma mi tiempo Maldito ritmo Estas locas no alegraron mi alcoholismo Una enamorada de un compa Que no vale verga Y la otra no sé Las chelas pegan O sea que píntate los labios Y márcame Amor es verdadero Solo en la piel Me roban todo Y me dejan el alma Píntate los labios Y llévatela Porque soy pata de perro Por derecho propio Estas horas perdidas Son mías Y no del otro Yo no soporto La luz del foco Lo quiero todo apagado Pa' que no se vean tus ojos Mira Esta libertad No es una filosofía Es un encendedor En mi bolsillo Y otro día Otro día Para entender mi chapuesía Cuando el cielo Se hace negro Color tinta Y yo salgo en la noche Ya tiene miedo el policía Fumo en mi puerta También duerme la vecina Y mi papá Me grita que apague Esa porquería Y total ya me la fumé Yeah, yeah, yeah Y na No tenía la edad Para pensar así Mejor hubiera gastado Mi dinero en un barril Y dejar pasar las horas Por aquí You know me Hoy por teen Mañana por mil Yeah, yeah, yeah Aquí nadie manda Y menos si yo no vetezco Los soldados no me cuidan Mi ángel es el resto Y mi anarquía Se enamoró De la rebelión Son dos personas Ingobernables Haciéndolo Qué bello sexo Tiene usted Puede aventármelo Si hay tres poetas muertas En mi mejor colchón En mi mejor canción En mi peor decisión Así se enamora Un vato loco Busco caricias En casas abandonadas Y todo de un sorbo Y no me salgo Pa' ni perga Voy a prender esa hierba Esta es la vida Que quiero Y no la que usted me ofrezca Se le dan sus cachetadas Al boom Bap De una manera bruta Y se presta Para rapear Hasta rapear Y rapear Hasta rapear Wey 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 WAY ono